Y la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, simple Conócete a ti misma A ti mismo conocerás al universo Domingo 17 de junio del 2018 Tenemos el día del perro cósmico Oxlajún Ok Elkin 130 Hoy finalizamos La onda encantada de Tzna El espejo Trascendemos La energía Con el perro Estamos transitando la columna mística Del Solkin Estamos exactamente en la mitad Mantener nuestro centro Con el tono 13 Numerología maya Las dos barras Y los tres puntos Trascendemos especialmente creencias Que limitan Reconocer Reconocer nuestras sombras Cerrar ciclos Nos vemos reflejados En los demás El espejo nos recuerda Y lo hacemos a través de la energía del perro Ok El sello maya número 10 Y es siendo leales a nuestro camino El perro Ok Nos recuerda La lealtad Nos recuerda el amor incondicional Son los compañeros de camino Hoy es un buen día para ser leales A nuestro camino Crear nuestra propia experiencia Nuestros compañeros de camino Se acercan cada vez más Por vibración Por afinidad Nos vamos juntando No estamos solos No estamos solas Especialmente estas herramientas del internet Nos ayudan a compartir Evitar crear relaciones codependientes Es fácil apegarnos a las personas Volvernos cómodos Un buen día para prestar atención a los celos Si estás en una relación íntima de pareja Porque a menudo la energía del perro puede ser celosa Los celos son miedo El perro El perro nos recuerda también el amor incondicional Aquí Tengo varios compañeros de camino Y realmente me han mostrado el amor incondicional Sin condiciones Cada vez que salgo y llego Nunca nadie me ha recibido así Y aunque me fuera por mucho tiempo En verdad Es un amor tan incondicional Tan hermoso Y la mayoría de los seres humanos Condicionamos Decimos que amamos incondicionalmente Porque suena romántico Y no es algo bonito Como de las películas Pero no es así Tenemos expectativas Todos Incluyendo el amor de los padres a los hijos Todos O sea Decimos que no Pero tenemos expectativas Y se cumplen Y se comportan como queremos Amamos Si no Tenemos conflicto Empezamos como seres humanos Amando condicionalmente Pero aprender a amar realmente Incondicionalmente Ahora Amar incondicionalmente No significa Soportar Relaciones Abusivas Abusos Las personas Nos van a tratar No como los tratamos Así nos han enseñado Como nos tratamos A nosotros mismos A nosotras mismas Si has estado O estás en una relación Que es abusiva Es porque lo has permitido Aprende a poner límites Y separarte de personas O situaciones Tóxicas Especialmente En lo familiar Y en la relación De pareja Esta encarnación Eventualmente Termina Este sueño Este maya Esta ilusión El alma es eterna Pero esta experiencia Tiene caducidad Lo más valioso Es el tiempo Con quien lo pasamos Vivir No existir El tono 13 En numerología maya Las dos barras Y los tres puntos Es el tono Oxlajun Cósmico Nos recuerda Es la trascendencia Es la presencia Y son los cambios Trascender Creencias Que nos limitan No vemos Las cosas Como son La vemos Como somos Dependiendo Nuestras creencias Abre tu mente La mente Funciona Como un paracaídas Solamente Cuando está Abierta Cambia Tus creencias Limitantes Cambias Tu vida Conflicto Se da Que defendemos Las creencias A capa y espada Y a mayor edad Y a mayor edad Usualmente Más arraigadas Están Y más difícil Es cambiarlas Mantenernos en el aquí Y ahora Estar presentes Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Somos el momento La vida Es cambio Lo único Constante En la vida Es el cambio Mismo Y a menudo Sentimos Que el cambio Nos produce dolor Y no es el cambio Lo que produce dolor Es la resistencia Al cambio Aquello Que resistes Persiste En la misma proporción La misma intensidad Que lo resistes Nos guía El mago Ish El sello maya Número 14 El mago En la cosmovisión maya Son los sabios Las sabias Los chamanes Las chamanas Ese jaguar Que ve en la oscuridad Esos seres Que han despertado Conocen la luz Conocen la oscuridad Saben que es parte Han trascendido El ego Actúan de manera Ritual De manera Consciente Es la integridad Nos invita A ser íntegros Un buen día Para practicar La integridad Si te ves Si te ves en alguna situación En tu trabajo En alguna relación Donde sabes Que tu integridad Se pone a prueba Recuerda esto Ser íntegros A menudo sentimos Que como no nos ven Como no nos ven Podemos hacer lo que queremos La integridad Es hacer lo correcto Cuando nadie Nos ve Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Evitar Controlar En sombra El mago Busca El control El reconocimiento En este camino Del desarrollo De la conciencia Espiritual Hay muchas personas Que se pierden Con el ego Espiritual Se sienten Más espirituales Más importantes Nos podemos sentir Así Y lo único Que mostramos Es nuestro nivel De inconsciencia El mago Es humilde No necesitamos Reconocimiento Para hacerlo Correcto Hacerlo Todo tiene vida Ser consciente De nuestras acciones La tierra Es un espectáculo De inconsciencia La inconsciencia Es no saber Que no sabemos Vamos por la vida Sin saber Ya ven Ahí manda Esos son mensajes Del mago Las personas Con este sello Tienen aptitudes Psíquicas Videntes Pueden sentir Otras energías Percibirlas Conocimiento De las plantas Ancestrales De las plantas De poder Finalizamos La onda Encantada Del espejo Estamos en El tono Trece Trascendemos Esta onda Encantada Con la energía Del perro Estos trece días El espejo Esna Nos invita Habernos reflejados En el espejo Prestar atención La mayoría De las personas Nos autoengañamos En las relaciones En diferentes situaciones Y realmente No somos felices Trece días Que se nos ha invitado Que se nos ha invitado A reconocer Nuestras sombras Empieza por Reconocerlas Como nos damos cuenta Si no sabes Cuáles son tus sombras Las vemos reflejadas En los demás Lo que nos molesta Nos causa Conflicto De los demás Especialmente La relación íntima Y la familia Es algo que poseemos Y es recomendable Trabajar en nosotros Hay personas Que son como son Pero si te molesta Es algo que estamos Proyectando Entonces la relación Nos refleja Y este es un concepto Que no es fácil De digerir Muchas personas Es más fácil Crear juicios De los demás Y ver los errores Dependiendo Nuestras creencias Cerrar ciclos El tiempo pasa Estás en una relación Que realmente quieres estar O ya estás ahí Por Porque te cuesta Estar solo Sola Te autoengañas Y debido a tus creencias Y como no sabes Estar sola Prefieres estar Mal acompañada Mal acompañado Adelante Pero eventualmente Te vas a arrepentir Que esta información Nos ayude A reflexionar A ser más conscientes Los mayas Una cultura enigmática Desaparecieron No se sabe Qué Ascendieron Hay muchas teorías Pero nos dejaron Un legado ancestral En el sol Quien en esta información Para despertar Por algo Dejaron todo esto En piedra Todas esas pirámides No nada más Fue por Por bonito Ahí Todo tiene un porqué Gratitud infinita Si te interesa Si te interesa Conocer más Hay un enlace Hay un enlace con toda la información Gratitud infinita Por su atención Luz Amor Paz Y sobre todo Entendimiento Lo reconozco Valoro y respeto Hay un enlace con la información Hayun Hunapku Gevamaya Gevamaya Emarró.